¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a todos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo los favoritos de marzo 2016. Les pido mil disculpas por no haber podido filmar y no haber podido subir videos. Siempre parece como que tengo algo, pero lamentablemente entraron a robar a mi estudio. Por suerte no había nadie en la casa, pero se llevaron la computadora con la que yo filmo. Yo acá adelante, adelante de la cámara, tengo ahora. Obviamente tuve que comprar otra. Tenía una computadora chiquita, a donde tenía muchísimas fotos de un viaje que no voy a poder volver a hacer y de una boda que no voy a poder volver a ver. Y lamentablemente no hice un backup. Pero bueno, eso es lo que pasa en Buenos Aires. Lamentablemente tenemos muchísima inseguridad. Y se llevaron no solo la computadora, se llevaron un montón de cosas, pero por suerte nosotros estamos bien, no nos hicieron nada. Pero bueno, es todo... es como que es de nunca acabar esto. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. Hoy les traigo favoritos marzo 2016. No tengo un montón, pero tengo bastantes. Empiezo... ¿Por dónde empiezo? Empiezo por Colourpop. Colourpop, amo, me encanta, ya lo saben. Y esta vez probé los satin. Amé, los satin. Estoy enamoradísima de la fórmula satin. Pero es como que... Se sale un poco por los bordes. Pero bueno, vamos a empezar con justamente uno satin. No este, sino este. Este es el Magic Wand. Tienen los satin con la tapita amarilla. Y el Magic Wand es un nude. Obvio, como no puede ser de otra manera. Ahora les hago un swatch. Y es un marrón que tiene un poquito de rosado. Es un poco rosadito. Ese es el Magic Wand. La verdad es que la fórmula es divina. Es muy cremosa. No seca nunca, no es como los mates que secan y son intransferibles. No, este se les va a transferir. De hecho, no se corre, pero sí se va yendo. Pero tienen una duración y son potentes como él solo. Y duran muchísimo. Pero, miren. ¿Ven? Se van. Ahí está, ahora sí. Se van, ahora sí. No le estaba dando. Se van, pero tienen mucha, mucha duración. Y miren lo concentrados que son. Son divinos. Me encantó. Obviamente voy a comprar más. Este fue el primero que compré de los satin porque los quería probar. Pero bueno, ya vendrán más. Después tengo el tono Donut. Amé este color. No lo había probado, pero me lo pidieron muchísimo. Yo vendo productos importados, entonces me lo pidieron muchísimo. Muchas chicas y dije, por algo me lo pedirán. Lo voy a probar. Y lo tengo en el centro hoy. No se nota mucho porque el otro medio como el que lo invade. Es muy potente el otro. Pero es hermoso. Es un tono medio de verano. Como que no sé si da hora que se viene el invierno. Hace un frío. Llueve hace como 10 días más o menos. Pero a mí me importa poco la estación que sea. Yo los uso igual. Verano, invierno. Si es de verano, lo uso en invierno. Si es de verano, no me importa mucho. Ese es el Donut. Me encantó. Y queda divino con el Stingray, que es el que tengo puesto. Ahora vamos al Stingray, que es el que tengo puesto. Y me encanta. Me encantan los dos combinados juntos. Me parecen re, re lindos. Este es más como... No, no es un bordeaux. Digamos que es un Malva bastante fuerte. Los dos combinados juntos quedan hermosos. A mí me encantaron. Después otro que me encantó. Y es raro porque a mí los rojizos no me quedan muy bien. Pero es el Scrooge. Y es un... Sí, es un medio bordeaux. Rabino. No es un rojo rojo. Pero tiene más rosado. Este que está acá es Scrooge. Es divino y también queda divino combinado con Donut. Y después, uno que es totalmente random para mí, que es raro. Porque para mí los colores marrones eran colores de persona mayor. Le hace persona mayor en este momento yo. Pero cuando yo era joven, chiquita, creía que los marrones eran de persona mayor. Pero los marrones se están volviendo a usar. Así que ya no son de persona mayor. Y este es el Limbo. El Limbo es un marrón chocolate. Es hermoso. Y me encanta cómo me quedan. Amo los marrones. Pero bueno, en los labios era como que se usaba en la época de mi abuela. Este es el Limbo. Me encantó. Y el Limbo combinado con el Siso. ¡Ay! Queda divino. Muy, muy, muy lindo. Otro producto que estoy usando mucho, me encantó para las cejas. Es el nuevo. Este salió nuevo. El MAC Eyebrows Crayon para las cejas, dice en francés. Y este es en Brunette. Es un retráctil y el color es hermoso. Es justo, justo, justo para mí. Me encanta porque no es ni tan cremoso que se sale a los tres segundos, ni es tan duro que no podés maquillar. Ese es el color. Es justo, justo para mí. Ahora voy a pasar a las pestañas. Hay dos productos para pestañas que me están volviendo loca. Me encantan. Obviamente son viejitos, no son de ahora. No los compré ahora. Pero es como que los estoy volviendo a utilizar porque he estado usando antes la Jotea Naughty de MAC solo. Y ahora estoy volviendo a utilizar estos y me fascinan. Uno es la L'Oreal Voluminous Carbon Black. Me encanta esta máscara. Tiene un cepillito, en realidad esta está hecha pelota. Pero tiene un cepillito bien para dar volumen. No es de longitud. La verdad es que no alarga mucho las pestañas. Pero da un volumen impresionante. Me encanta. Yo uso esta versión. No me gusta usar las que son a prueba de agua. Tienen la oportunidad, pruébenla porque no se van a arrepentir. Probé un montón de máscaras y obviamente la Jotea Naughty de MAC me fascina. Pero en versión más económica, esta está buenísima. Es increíble. Y lo otro que me gustó es algo que lo tengo hace bastante. No lo usaba mucho y ahora lo estoy usando todos los días y ahora les cuento por qué. Es la mía Adora 3D Fiberlash. Esto viene con dos máscaras de pestañas. Una es un gel y otra son fibras. Ahora les voy a contar cómo funciona. Es a prueba de agua, pero como les dije, a mí no me gusta usar las máscaras a prueba de agua. Este es especial y ahora les voy a decir por qué. Acá dice que no está testeado en animales, cosa que manito para arriba, obviamente. Y tiene todos ingredientes naturales. Es una locura. Yo había escuchado hablar de lo que se llaman tubing mascaras, que son las máscaras que salen como si fuera que le están sacando el recubrimiento a la máscara, a la pestaña. Bueno, eso es esto. Yo cuando me retiro la máscara de pestañas, lo que hago es pasarme muy despacito el algodón con el quitasmalte. Con el desmaquillante y sale como si fueran tubitos. Sale facilísimo. Pero aún así es a prueba de agua. Así que me fascina esta máscara. De hecho la tengo puesta y me encanta. Es una de mis máscaras favoritas. Este es el gel que hay que aplicar primero. O sea, primero se aplica en este gel. Y mientras está mojado el gel, aplican las fibras. Que son estas. Estas son fibras. No es una máscara. Es totalmente seco. Y lo ven ahí que tiene fibras. Una vez que aplicaron esta fibra, vuelven a aplicar el gel. Y quedan fantásticas. Quedan muy, muy, muy lindas. De nuevo, me fascina. La estoy usando un montón. Y es como yo les dije. Inclusive acá estoy leyendo que para remover ni siquiera necesitan desmaquillante. Solo con agua cálida las mojan un poco. Y después las limpian. Es increíble. Me encantó. Amo esta máscara. Y obviamente cuando se me acabe voy a comprar más. Ahora como no puedo ser menos, les voy a mostrar algo que estoy usando muchísimo. Y son dos cremas. Primero voy a empezar con la Neon & Noble Ascendant Accelerate Skin Balancer Serum. Es un serum que tiene Matrixil. Que es un ingrediente reafirmante y tonificante. Y Renoveis que es ingrediente patentado de Francia. Que también lo que hace es renovar la piel. Este es un serum súper liviano. No es como una crema. Y lo que hace es balancear la piel. Balancear los niveles del pH de la piel. Reduce las manchitas del sol. Obviamente yo estoy loca por las manchas del sol y de la edad. Porque cuando vamos envejeciendo aparecen manchas de la edad. Y yo no quiero tener manchas de la edad. Así que vitamina C, ven a mí. Obviamente por la vitamina C tiene un aroma increíble. Y lo que hace es reafirma, da mayor elasticidad. Tonifica y va reduciendo las liñitas de expresión. Que también son un tema. Yo lo que hago es a la noche, antes de ponerme las 4, 5 cremas que me pongo. Porque sí chicos, quiero evitar cirugías. ¿Qué le voy a hacer? No quiero cirugiarme. Entonces me lleno, me embadurno la cara de crema. Me pongo este. Este es el primero que me pongo. Y me encanta. Me encanta porque tiene una textura re, re suave. Es súper suave. Y sí, la verdad es que funciona. Hidrata muchísimo. Y me encanta. De nuevo, Neon & Noble Ascendant Accelerated Skin Balancer Serum. Y el otro que les quiero mostrar es el Neon & Noble Ascendant Regen Life Serum. Es otro serum, pero este tiene consistencia más cremosa. Se enfoca un poco más en las arruguitas. El otro era más reafirmante, más tonificante. Este se va a concentrar un poco más en las arruguitas de expresión, en las líneas de expresión. Pero también me encanta. Primero me pongo el Balancer Serum y después me pongo el Life Serum. Y después las 850 millones de cremas. Esa es mi vida. Y como dije antes, mi pobre marido no sabe si abrazarme o salir corriendo cuando yo me voy a dormir. Este, como les dije antes, tiene una consistencia más cremosa. Por el aroma también les puedo decir que tiene vitamina C. Porque todo lo que tiene vitamina C tiene ese aroma tan fresco y divino que me encanta. Pero bueno, esos son, aunque no lo crean hoy, los únicos productos para la piel que les voy a mostrar. Ya saben que amo los productos para la piel. Pero hoy tengo esos dos nada más. Después, algo que tengo hace un montón y lo dejé de usar porque estaba usando el Pro Longwear de MAC. Y ahora lo volví a usar porque me encantó. Es el Fit Me Concealer de Maybelline. Es el corrector Fit Me de Maybelline. Este es en el tono Sand y es buenísimo. Este corrector tiene una cobertura muy buena. No se junta en las líneas. Así que si quieren un buen corrector y que esté a buen precio, se los recomiendo porque cubre muchísimo. Obviamente si tienen unas ojeras totalmente azules, mal, de esas que son incubribles, no les van a cubrir esto. Lo tienen que neutralizar antes. Ya vamos a hablar de ojeras. Les voy a hacer un video especialmente para ojeras porque veo que hay una terrible confusión con las ojeras. Así que ya les traigo un video sobre eso. Pero bueno, si corrigen, si neutralizan las ojeras y después ponen este, es increíble. Otro favorito, no sé si ya lo nombré, es el Champagne Pop de Becca de Jacqueline Hill. ¡Ay! ¡Me encanta! Así se los digo. ¡Ah! Es divino. Tiene... Es un dorado, pero un dorado más rosado. Divino, hermoso. Tiene una luminosidad impresionante. Y... Vamos a poner un poquito total. ¡Ay! ¡Me encanta! Me gusta mucho. Me encanta. Es súper iridicente, pero no es tan iridicente como el de Debalm. El de Debalm me fascina porque... Es esa cosa súper, súper potente. Este es potente, pero no es tanto. Pero aparte, el tono es para cuando están bien bronceadas. En este caso, tal vez no queda mal, pero si estuviera súper bronceada, sería un paraíso. Y llegamos a los últimos dos. El anteúltimo, creí que no iba a cambiar nunca lo que estaba usando. Es más, estoy engañando al Tattoo Liner de Kat Von D, pero me encantó. Es una marca que en Argentina no se escucha mucho, pero es el delineador Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner de Stila. Stila es una marca que acá no se conoce mucho, pero es buenísima. La otra vez compré unas paletas de ojos que, les digo en serio, eran una locura. Este es el Sephora Sonic Airbrush Sponge. ¿De qué se trata? Es un aparatito así. Tiene un botoncito donde se prende. Se saca la tapita esta. Y viene esta esponjita. Obviamente está usada. Si no, no lo puedo probar. Para ponerlo acá. Se pone. Y esto vibra. La verdad, no me acuerdo cuánto me salió, pero fue bastante económico. Y viene con otro aplicador. Se puede lavar. Se los voy a prender para ver si lo escuchan. Es un ruidito medio raro. Es como el vibrador. Es como el vibrador, en realidad. Bueno, lo que sí cuando yo lo probé, lo que me di cuenta es que no está bueno si lo prendemos y lo movemos. Pero está buenísimo si yo lo prendo y lo voy aplicando así. Queda divina la base. Preciosa. Hoy me puse la base con esto y me encantó. Si reemplaza la Beauty Blender, no. No la va a reemplazar nunca porque la Beauty Blender es lo más de lo más de lo más. Pero me encantó. Me encantó para aplicar base. Queda muy, muy pareja. Queda divino este aparatito. De nuevo, es muy económico. Viene con la pila. Inclusive, acá atrás tiene para la pila. Y es divino. Me encantó. Re contenta con mi aparatito. Y después lo guardamos así. Lo que pasa es que no lo quieren guardar cuando está mojado. Porque se puede llegar a llenar de hongos. Esto lo que hay que hacer es, obviamente, lavarlo. Como la Beauty Blender. Exactamente igual que la Beauty Blender. Lo guardan sin la esponjita y esta la lavan. Bueno, y esos fueron todos los favoritos de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme en comentarios, obviamente, como siempre, los favoritos del mes de marzo de ustedes. Y, de nuevo, les pido mil disculpas por no haber podido filmar. Voy a tratar. Hoy tengo abstinencia. Voy a filmar como ocho videos juntos. Pero voy a tratar de empezar a filmar más seguido. Porque la verdad es que estoy un poco alejada de YouTube por cuestiones de trabajo. Tengo un montón de cosas que contarles, pero no puedo todavía. Son novedades. No puedo decir nada. Me piden, por favor, que no diga nada. Ya se los voy a contar. Les juro que ya se los voy a contar. Pero, bueno, como les dije, voy a tratar de hacer más videos más seguidos. Y, nada, suscríbanse, como siempre digo, para poder ver las actualizaciones de los videos. Síganme en Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. Todas las redes sociales se las dejo abajo. También les dejo abajo todos los productos que les mostré. Nos vemos en la próxima. Chau.